La Dirección de Obras Públicas del municipio de Celaya llevará a cabo los trabajos de intervención de tres pilares del portal Colunga en el jardín principal, con el visto bueno del INAH, pues el riesgo de que este se venga abajo es latente y por tanto se continúa con la colocación de apuntalamiento de las vigas que lo detienen. El director de Desarrollo Urbano, Gustavo Baez Vega, habló de los trabajos previos que se llevan a cabo en el portal, sobre todo del análisis de las condiciones del mismo. El apuntalar, como ya lo habíamos dicho con intervía, es en virtud de todos los dictámenes estructurales que se han hecho del portal y de la situación que guarda. Si establece una situación de riesgo, no sabemos cuándo pueda pasar algún acontecimiento, pero sí hay comportamientos que así lo indican. Y bueno, pues esta parte del apuntalar ya fue de los acuerdos que se tomaron con los propietarios de los locales y esta parte les corresponde a ellos. Nosotros nomás les entregamos el proyecto y ellos contrataron y están apuntalando. Nosotros en próximas fechas vamos a iniciar a reforzar una serie de columnas que se van a cambiar, pero para eso sí tenemos que tener a fuerza la autorización del INAH. Precisamente hoy en este día se está entregando el proyecto ya completo al INAH para que se meta a su aprobación y podamos empezar a trabajar en el reforzamiento nosotros como municipio de las columnas. Manifestó que este es solo el inicio del trabajo, pues comienza con las tres columnas más dañadas y luego los propietarios deberán cambiar las vigas también dañadas. Informó que al mismo tiempo buscarán recursos para el 2018 a fin de seguir con las acciones, aunque el trabajo no parará porque el riesgo es latente. Estamos buscando recursos para el ejercicio 2018 para continuar con los trabajos de piso en esta zona. ¿Qué tan rástico es el riesgo? Vamos, en cualquier momento, y más ahorita en clima de humedad. ¿En cualquier momento podría venirse abajo? En clima de humedad, sí, en cualquier momento es como una enfermedad terminal que no sabemos cuándo vaya a pasar. Aquí la ventaja es que no es una enfermedad terminal porque tiene solución. Pero lo que tenemos es que prevenir el riesgo. Lo que sí hemos hecho análisis en otros lados donde ha pasado esto y hemos visto que normalmente pasa cuando hay un comportamiento diferente del suelo, que es cuando se dan los cambios de clima. Entonces, aquí, ahorita podríamos decir que el riesgo va a ser cuando cambien las lluvias, que se empiece a acomodar el suelo. Entonces, por eso ya iniciamos y se supone que tenemos que terminar esta parte, la acordé con los locatarios que van a terminar antes de que salga la temporada de lluvias. Dijo que una parte de las vigas son el principal riesgo, pero las columnas son las que se deben cambiar para que el problema y sobre todo el riesgo acabe. Con imágenes de José Luis Rodríguez. Para Vía Noticias, América Ortiz.